Saludos, mi nombre es Maribela Ponte García y les presento este libro, El Nuevo Regionalismo Estratégico, los primeros 10 años del ALBA-TCP. Este libro se presenta como un homenaje al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Es uno de los pocos libros que aporta anterrización sobre todos los aportes que ha hecho el ALBA en esta primera década. Presenta una conceptualización en torno al Nuevo Regionalismo Estratégico que tiene unos componentes que detalla el libro Nuevo Regionalismo Estratégico, Desarrollo Multidimensional y las soberanías emergentes. Y luego analiza esas tres soberanías emergentes que ayudan a articular el proyecto identitario y el accionar regional del ALBA en la región en torno a soberanía alimentaria, soberanía energética y soberanía financiera. Por último, presenta una contextualización del ALBA en la dimensión más amplia de los otros nuevos regionalismos, la CELAC y UNASUR y lo diferencia, muestra las convergencias y las divergencias y lo diferencia y vuelve al concepto del Nuevo Regionalismo Estratégico. Yo quiero agradecer a CLACSO la oportunidad que me ofrecieron como becaria. De hecho, este libro es la primera vez que se otorga una beca de este tipo en Puerto Rico y trabajar en el maravilloso espacio y con el maravilloso equipo de CLACSO fue una oportunidad única para poder crear este proyecto. Gracias. Gracias. Gracias.